Música Alrededor de 200 personas participaron de la Feria Artesanal y Gastronómica Tianguis de la Montaña Sagrada, en el corregimiento de la Virginia, municipio de Calarcá. Bueno, esta feria me ha parecido muy interesante, muy chévere. Hay muchas personas que han venido hasta acá, hasta este sitio, a compartir estas muestras gastronómicas. Hemos tenido también danzas, cultura, adicional a eso también artesanías. Con muestras artísticas, una oferta gastronómica y participación masiva de la comunidad, las familias calarqueñas participaron de la Feria Artesanal y Gastronómica Tianguis de la Montaña Sagrada, teniendo en cuenta que es la primera feria Tianguis de la Montaña que se realiza en el 2023 y la cual se continuará realizando el primer domingo de cada mes. Música 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 Música